El tras cámaras de un viral Aquí ya sabía cuál canción iba a utilizar A institucionalizarme para entregarle las flores a la comunidad Hola, hola, ¿cómo están? Miren, en que me encuentro acá en este día 2 Hoy vamos a recibir oficialmente la primavera Acá en Conce Que, bueno, fue algo que se nos ocurrió En paralelo a una actividad Que tiene el área de interacción con la comunidad Que es de murales barriales Que consiste en la recuperación de espacios públicos A través del arte Mira, esto es espectacular En Alaguna Así que vamos a pasar un miembro Con todas las primas puestas Qué belleza, qué belleza, qué regalo Y vamos con todo el fuego, con toda la energía Por lo último Para ya devolvernos a Santiago Hola, feliz día de la primavera Gracias Feliz día de la primavera para nuestro querido artista Gracias Hola Feliz día de la primavera Feliz día de la primavera, la flor más bella Y así quedó Si quieren ver el resto del video Vayan a la cuenta de ArrobaSantiago2023Oficial ¡Gracias! ¡Gracias!